Música Clemente Castañeda, coordinador de campaña de Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura, presentó una queja ante el Instituto Electoral en contra del PRI, PAN y PRD por el reparto de un volante falso en el que se atribuyan a Alfaro propuestas que él no ha hecho. Es una queja directamente contra los partidos Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. Hoy acudimos al Instituto Electoral que es el árbitro de la contienda para que de una vez por todas ponga alto a toda esta serie de ataques, a esta ola de confrontación. Música